¡Hola! Somos Raquel García Tomás y Marta Pazos. Somos dos de las autoras de Alexina Béz, la libretista es Yerenguegó. Y nuestra ópera ha estado seleccionada para los premios Fedora. Es una ópera que vamos a poder estrenar en el Gran Teatro de Liceu en la temporada 22-23 y que trata sobre la historia de Alexina Bardem, una persona intersexo que vivió en Francia en el siglo XIX, cuya historia dejó escrita en sus memorias y es apasionante. Bonjour, yo soy Yerenguegó. El libro rend así hommage a una figura fundatriz por la comunidad intersex. Él relata también una muy intensa y muy buena historia de amor que está al corazón del destino de Alexina Béz. Entonces Marta, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que está viendo este video? Pues lo que tienes que hacer es votarnos de los premios Fedora para darle un gran impulso a este proyecto que va a ser bombástico. Gracias.